Miles de estudiantes universitarios de Costa Rica se manifestaron este martes pacíficamente para protestar en contra de posibles recortes a la educación. Con consignas y pancartas a favor de la educación pública y en contra de los recortes, estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a distancia caminaron desde la sede de la UCR hasta la Casa Presidencial. Esta fue la primera manifestación en contra del gobierno de Rodrigo Chávez, quien hoy cumple 100 días en el cargo. Las universidades exigían al gobierno que para el 2023 al menos se mantenga el monto del presupuesto aprobado para este 2022, que fue de 829 millones de dólares. Por su parte, en una reunión realizada entre los rectores de las universidades públicas, la ministra de Educación Ana Catarina Müller y el ministro de Hacienda Nogia Costa mantuvieron este martes una reunión para negociar el presupuesto universitario para 2023 llamado Fondo Especial de Educación Superior. Tras este encuentro, el gobierno anunció que existe en su intención de disminuir el presupuesto de las universidades públicas en un 23% y además mantendrá para 2023 el mismo presupuesto del 2022.